Calaba, ataca, la bala, pelota vino para el pelo, está habilitado, pelo, gol, pelo, gol, pelo, gol ¡Gol! 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 ¡De la valleja del pelo berrueta! Un pase brillante, quien se lo dio cacho, lo puso de cara al gol, al pelo berrueta, quedaron pidiendo offside, en línea Dio la indicación clara de que la jugada valía, que el pelo había picado habilitado, el pelo con la 8 En una final del interior y en la hora, aunque sea en la primera final, también es divino, 45 van ahora El pelo enfrentó al arquero, espero a ver como se me había, se le cacheteó entre las piernas, sentilo, sentilo José Luis, sentilo y abrazame, Cristian He sentido vos, escuchando la radio donde quiera que estés, la copa del interior ahora, queda cerquita, queda solo a un empate Porque como aquella vez en Artigas, ahora en la hora, pero en la primera final El pelo enfrentó al arquero y se la tocó entre las piernas La aplanadora serrana 1, San José 0 en la primera final del interior La duodécima, sí, la victoria consecutiva número 12 El pelo berrueta, que ahora se va expulsado Algo pasó en el festejo, discusiones entre los suplentes de la Valleja y los jugadores de San José Ahora hay intento de pelea, lo tienen que agarrar al pelo Expulsado el pelo después del gol Hace ya un minuto y medio Y todo se ensucia en la cancha Está sacado el pelo Lo agarra el Nani Pérez, también Cano Lo quieren sacarle, grita algo los jugadores de San José A ver, casi no hubo festejo de gol porque entraron los jugadores Los suplentes de la Valleja a abrazarlo al pelo A festejar un gol en una final en la hora Y ahí se generó toda una discusión El pelo yo lo vi venir caminando para este lado Yo no sé si ese festejo del pelo De salir caminando los hizo reaccionar Si dijo algo, no lo sé Estoy acá en la cabina Lo cierto es que terminaron todos a los empujones En la cancha hay suplentes, hay titulares Está la policía rodeando la terna arbitral Y miro allá Miro el público del Lava Reboleando globos, banderas y camisetas El Lava, la aplanadora Serrana Consigue su triunfo consecutivo número 12 Y en la hora con gol del histórico Del legendario pelo Oscar Andrés Berrueta Pega primero y gana la primera final del interior Se acabó de decir, faltaba el gol del Lava La Valleja siempre ha convertido Este es el único partido que no ha convertido Faltaba el gol del Lava Y dije, faltaba el gol del Lava No dije, falta el gol del pelo Que seguramente era el jugador que iba a convertir Fue un golazo, realmente Creo que el pase fue del Coroto Salvarrey Que le puso la pelota encortada para el pelo Que apareció solo y definió notablemente Después una injusticia, totalmente El árbitro debió haber medido de otra manera esto No sé si el pelo al final terminó entrando en el juego Pero fueron todos los jugadores de San José A reclamarle a Linha, a reclamarle a los jugadores de La Valleja Que estaban festejando Porque en principio no reaccionaron Pero después fueron todos hacia el borbollón De jugadores de La Valleja festejando el gol Indudablemente es un gol en una final Y en qué momento, cuando el partido se iba Y realmente, bueno, es una injusticia tremenda Algo insólito Que el jugador que tenía que estar recibiendo un premio Por lo que ha hecho en la cancha Y en el campeonato termine de esta manera Siendo expulsado por el árbitro